A ver, siéntate, 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 siéntate Oh, shit, bro Buenos días, chicos Acabo de escuchar como un terremoto en casa Un llamado de piki Mira, bro, mira esto ¿Qué? ¿Eso es afuera? Voy ya, voy ya, voy ya Ya sabemos lo que ha causado el terremoto Veamos qué nos depara el día de hoy Y esta locura de mi pelaguillo, tío A las 5 de la tarde ¿Cómo quieres conseguir esto levantándote a las 5 de la tarde? Vamos a ver, bro ¿Esto es tuyo? Hoy sí, hoy es mío Sí, bueno Hay gente que quiere hacerse la chula, derrapando tal No me importa, porque hoy tengo un Ferrari Land Ahora mi colega es cantante Acción Me monto, me monto Oh, shit Primera vez en un Ferrari Recuerda que voy dentro, ¿vale? Tranquilito, ¿no? Ahí Una cosa menos en la lista de deseos de mi vida Montarme en un Ferrari Entra sola Bueno, mientras Tras unos graban un videoclip A ver, si Mira, puedo cambiar el color del coche, bro ¿Qué estáis haciendo? Ah, vale, vale, vale Pues eso, que otros se dedican a hacerse fotos y hacer postureo Así son los MDLRs de 15 años hoy en día Entra sola Chicos, segundo día en la Epic Habéis visto cómo ha empezado Hoy ha aparecido un Ferrari Mañana quizás caiga un meteorito en la piscina Que por cierto, ya la han limpiado Como sabéis, esto va verde Ahora ya nos podemos bañar Entra sola En el caso, hoy tenemos muchísimas cosas que hacer Para empezar, hoy es mi presentación oficial en el canal de Plex Porque cuando estáis viendo este vídeo Vosotros ya sabéis que yo estoy aquí Pero en este preciso momento Y en este instante Nadie sabe que estoy en esta casa Así que eso es secreto Guardarlo conmigo No, pero ahora en serio Ahí la presentación Tenemos un montón de cosas que hacer Hay que prepararlo todo Porque además Luego por la noche Tenemos que ir a una gala del Rewind Porque Plex este año ha salido en el Rewind Peleándose en un barco pirata Y pues hay hoy una alfombra roja Y un montón de cosas Y el problema es que no tengo outfit Pero bueno, de eso que se ocupe el crufi del futuro Entra sola Creo que ha llegado ya el siguiente integrante de la casa Efectivamente Imposible, bro Aquí no, aquí no permitimos ingleses Aquí los giris no entran, bro Que no, bro Yo no voy a vivir aquí si estás tú, bro No, aquí no puedes venir, bro Venga, adiós Pero que no te cansas, eh Bueno, venga, va, pásame Siguiente integrante Y soy inmigrante Esa es la clase de chistes que vas a aportar a esta casa, tío Oficialmente soy parte de esta casa Entra sola ¿Es esto real, bro? ¿Te has pillado esta habitación? Esto es real, esto es real ¿Te has robado esta habitación para ti? A ver, babies del mundo Aún no está terminada Falta muchas cositas Así que el tito ya se acomodará Hasta entonces estoy fuera de límites Pero, bro, hoy vienen babies, eh ¿Cómo que vienen babies hoy? Esto no está listo, bro Yo no estoy ready aún Pues tú, bro Te quedarás aquí encerrado, ¿vale, tío? Yo me encargo de las babies Uh, no te preocupes Sí, bro Bueno, dame una para mí, por fin Yo te aviso, tú tranquilo que yo te aviso, bro Jamás le voy a avisar Babys del mundo A ver, espérate que ha venido Yo soy Anix, estilista de moda ¿Crees que debería comprarle ese chaleco? Me lo está intentando vender ¿Por cuánto? Mil euros ¿Qué? Ala, ala Mil euros no, ¿no? No ¿Por cuánto, por cuánto, Ana? ¿La prueba de balas? ¿Esto? Esto te protege hasta que te rompan el corazón Tú te pones esto Y dices yo, yo estoy bien ya Pues te lo compro yo ¿Qué? Uy, 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 ¿cómo? ¿Cómo? Ahora sí que estamos negociando ¿Qué, qué, qué, qué? Acaba de pasar ¿Qué acaba de pasar? Me parece mucho Así que me pague más ¿Cuánto? Dos mil ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto más creces tú ahora? Yo me voy, venga Vale, es que os de Quédate el abrigo tú Le has roto el corazón a Anix Es verdad, quien te ha roto el corazón ¿Ha sido Piqui? No, Piqui no ha sido, ¿no? No, no sé ¿Qué? Y se va Y se la suda Yo antes estaba sin sentimientos Con el corazón frío Y ahora estoy mejor A ver, ponte los Dino si funciona, Ana ¿Funciona? No hace nada Venga, estafador Que te den, estafador Entra sola Ok, directo a punto de empezar Está todo el mundo Fuera preparado Yo voy ahí Soy un regalo No, no, no No, no No, no Sí, así de puta madre Y después de eso Llegó el momento De hacer el cambiazo Ya que obviamente Yo no podía estar una hora Dentro de una caja Esperando a que Plex Me presentara Así que aprovechamos Una distracción Y así fue como troleamos A todo el chat ¿Cómo puedo enseñaros La parte del escritorio? O sea, vale Necesito ver Un ente Le tengo que correr Porque si se me ven directos Se jode todo Vale, chicos Os pongo en situación Ahora mismo Ha sido duro Pero aquí estamos Ahora mismo Está en el directo Como veis 34.000 personas Viendo esto Que creen que hay alguien En esa caja Todo el mundo se cree Que yo estoy En esa caja de allí Pero me he venido al salón O sea, ahora mismo No hay nadie allí Acaba el chat súper loco O sea, el chat está loquísimo Preguntando ¿Quién cojones está en la caja? Y claro Lo gracioso es que No hay nadie en la caja O sea, estoy yo aquí arriba Y ahora mismo la caja está vacía Pero para todos aquellos Que pensabais Que yo estuve ahí Durante una hora o dos Siento deciros Que fuisteis troleados Un beso en el culo Entras, hola Pero claro Tenía que volver a meterme En la caja Para la presentación real Así que iniciamos El plan paparazzi Ha llegado el momento, chicos Vamos para abajo El momento de la presentación Vale, Plex Me acaba de dar La alarma de que baje Llegó el momento 40.000 personas A punto de presentar Esta canción O mola o no mola Bastantes cosillas Hay por aquí Escribiendo Tiempo con el himno del Madrid Tirarse de avalancha Contra la caja En plan ¡Bum! No, no, no Me sigue más a reventar la caja Dale, dale Dale, dale Es una locura Es una locura ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! 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 ¡Sí, chicos y chicas! ¡Sí, señor! ¡Buah! No sé si lo habréis visto bien Pero en la vida real Crucé así una piñata ¡Entra sola! Chicos, estaría No a full, ¿vale? Os pongo en situación Tengo una amiga italiana Que siempre que está por Madrid Me avisa para quedar Para venir, para vernos y tal Y hoy por la mañana Me ha escrito para quedar Y le he dicho Hoy no puedo Tengo que hacer directo, tal ¿Se va bien mañana? A lo que me pone No, voy hoy Y efectivamente Está a 10 minutos de nuestra casa No tengo ni idea de qué va a pasar Pero se va a presentar Mi amiga italiana Con dos chicas más Mientras estamos en directo Así que bueno Que sea lo que Dios quiera ¡Entra sola! Vale, creo que están llegando ya Están llegando ya, se lian Voy a dejar el móvil de Crufi Voy a decirle así Y que la llame Llama a Francesca Francesca y espaguetis ¡Hola! ¡Hola! Amor, estamos llegando ¿A dónde? A la casa ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos queda? En 10 minutos ¿Cómo? 10 minutos Pero que no estoy vestido ¿Qué? ¡No! ¡No! Alguien ha cogido, ¿vale? Y ha tirado una nota Desde arriba ¿Estáis locos? Me pido una 100% Estoy flipando, bro ¿Están ya? Pero que bajen, que bajen Madre mía ¿De dónde vienes tú? ¡Dos de Madrid, hijo! ¡Hola! ¡Hola! Francesca, ¿cuánto estará el teléfono? ¡Al directo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos! ¡Al directo, al directo! ¡Tú tira pa'lante, Francesca! ¡Tú pa'lante! ¡Flex! ¡Básicamente lo hago! A ver, siéntate, siéntate, siéntate Siéntate ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! ¡No seáis tímidas! ¡Vení, vení! Piki modo cazador ¿Sí? Hola, Plex, me ha contado un pajarito que tienes el pito muy corto ¿En serio, bro? ¿En serio? ¿En serio? ¡Entra sola! Me acaba de llegar una nota, ¿vale? De arriba ¿Qué movida? Solo quiero la de la silla de Plex Hay que jugar el partido Piki es un perón ¿Quieres un pasador o no? Piki, Piki, Piki ¿Piki, dónde vas, Piki? ¡Piki, Piki! ¿Puedo mirar las cámaras de seguridad? ¿Está con ella en la cocina? ¿Vale? ¿Está bebiendo agua? ¡Eh! ¡Encara Messi! ¡Entra sola! ¡Es un cine para que vea una chara! ¡Ja, ja! ¡Es un cine! ¡Está guay el cine! ¡Súper! ¡Una película! ¿Qué película quieres ver? ¡Eligen a quien quieras! ¡Avatar! ¡Entra sola! ¡Guapa! ¿Que no te han puesto guap? ¡Guapísima! ¡Muy hermosa! Después de eso les hicimos un house tour por toda la casa Y acabamos grabando un TikTok ¡Flippi, la capi, la capi, la capa, la capa, la capa, la capa, la capa, la capa ¡Esta sola! Bueno, después de que se hayan ido las italianas No tenemos tiempo que perder Hay que cambiarse porque nos vamos a la gala del Rewind ¡Entra sola! Y ahora sí, chicos Estamos cambiados y readies para irnos a la fiesta del Rewind Me han dicho que está mi ídolo por allí Voy a ver si tenemos suerte y conozco a Jordi, el niño Por si acaso no vuelvo a bloguear, me despido ya Recordad, vlog todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 y cuarto aquí en el canal ¡No os lo perdáis! Suscribiros es importante No lo digo yo, lo dice el pana ¡Suscribiros! Dicho esto, yo también os quiero a vosotros Y nos vemos en el próximo vlog